minutos de la mañana, ha llegado el turno del titán de la juventud, Yuri Enrique Rodríguez. Bueno, muchísimas gracias, Millicen, Susi, a todos los compañeros y amigos que están aquí en este el Dream Team de la radio, el programa más influyente de los fines de semana y cuidado. Muchísimas gracias a la gente que nos sintoniza aquí en el país y desde fuera. Miren, señores, cien días, cien días fueron suficientes para poner fin a once años de dominio imperial europeo y concluir precisamente con el imperio francés de Napoleón Bonaparte. Cien días representan el seis por ciento de un mandato de gobierno de cuatro años y que regularmente utiliza esa cifra como un dispositivo comunicacional. Fueron apenas cien días los necesarios desde el seis de abril de mil novecientos noventa y cuatro para asesinar ochocientos mil miembros de las etnias Tutsi y Utus en Ruanda, en lo que se conoce como aquellos cien días que no estremecieron al mundo por la indiferencia. Han sido cien días o más bien ciento cinco días para ser exactos que han pasado desde aquel domingo veinticuatro de mayo en el que junto con jóvenes valiosas y valiosos nos dirigimos a primera hora de la mañana a los frailes en Santo Domingo Este a solidarizarnos con la familia y especialmente con la madre y su hermana de un joven promesa de la República Dominicana llamado Anauri Castillo. Anauri desapareció el viernes veintidós de mayo cuando salió a las cinco de la mañana a ejercitarse. Desde entonces su familia y sus amigos hemos quedado suspendidos en el tiempo esperando a que regrese, repitiéndose la historia de siempre, el mismo drama de las personas que se despiden de sus seres queridos y que jamás llegan a sus hogares ni vivos ni muertos, en este caso como en muchos otros sin haberse despedido. Quedan las imágenes de los segundos que se eternizan en los recuerdos de quienes sufren la desaparición de un pariente y esa escena se repite una y otra vez señores. Ninguna conclusión se hace evidente, pasan los minutos, pasan las horas, pasan los meses, pasan los días y las investigaciones se estancan en una gaveta junto con otros casos de quienes aparentemente emprendieron un viaje sin retorno. Pero el caso de Anauri no es un caso aislado. Seis días después de su desaparición, es decir, el lunes 31 de mayo Franklin Peguero Martínez salió de su casa en el sector INVI de la carretera Sánchez a hacer ejercicios también y hoy su suerte y la de su familia es igual a la de Anauri, no ha aparecido. Pero para el año 2017 de 346 personas que se reportaron desaparecidas, 238 fueron encontradas, 25 fueron halladas sin vidas y al sol de hoy 83 todavía no son localizadas, según datos de la Policía Nacional. A simple vista son números y estadísticas, pero es que al parecer en la República Dominicana desaparecer se ha vuelto una práctica cotidiana, ya que anualmente, oigan esto, anualmente entre seis, entre tres y cinco personas son declaradas desaparecidas al día y solo tres regresan sanas y salvas a sus casas, es decir, que dos nunca regresan. Parecería que aquellos que no regresan se pierden el tiempo y el espacio. Tal es el caso de Aurora Wiewonska Marmolejo Reyes desaparecida el 7 de diciembre de 2001 en las proximidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Guaz. El caso también del fotógrafo Juan Alfredo Lora, que salió de su vivienda en el sector Herrera el 28 de julio de 2012 para hacer una sesión fotográfica y hoy no ha aparecido sin dejar rastros. O más reciente fue el caso, no sé si lo recuerdan, en el sector Honduras de la señora Rosa María Mora, quien despertó de madrugada un 23 de noviembre de 2017 para ir a una actividad de la iglesia que estaba ubicada en una esquina de su casa. Supuestamente la actividad se había suspendido, pero nadie escuchó sus pasos y ni siquiera las cámaras de seguridad avistaron su persona en los alrededores de su residencia. Dice la psicóloga Rosa Mariana Abrea, y cito, estamos hablando de una situación que los profesionales identificamos como pérdida ambigua, o sea, que las personas no están físicamente presentes, pero que emocional y psicológicamente sí están en la familia porque no ha habido un cierre o una muerte declarada. No ha habido un funeral que sirva de despedida y es por eso que las personas se quedan suspendidas en el tiempo esperando que ese ser querido regrese. Y ustedes saben qué pasa, que a los ojos de la ley el desaparecido sigue siendo un ciudadano con cédula y licencia de conducir y como cualquier dominicano posee a su nombre servicios de luz, agua o hasta celular. Tal parece que lo único que cambia es su estatus que pasa a ser de paradero desconocido. Y surge la pregunta, señores, ¿cuál es el protocolo que implementan las autoridades competentes en este tipo de situaciones? ¿Qué hace la Policía Nacional? ¿Qué hace la familia del desaparecido en tanta desesperación e incertidumbre? Oficialmente en la República Dominicana una persona es declarada desaparecida a partir de que cumple 72 horas sin conocer rastro o pista alguna de esa persona. En primer plano se determina si la desaparición es forzosa o no y sin embargo dicen las autoridades policiales que aunque ellos no comienzan oficialmente las investigaciones y hacen una declaratoria de emergencia e inician una primera fase de monitoreo previo a las 72 horas. Pero quiero hacer una comparación aquí o más bien una diferenciación entre lo que es una desaparición forzosa o cuáles son esos conceptos. Y es que la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas la define como la privación de libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado, por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la queciencia del Estado, seguía de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. Pero también, como es el caso, porque aquí no hay una mano involucrada del Estado, pero como es el caso, también se declara desaparición forzosa cuando hay algún indicio de violencia generado por cualquier otro actor de la sociedad. Sin embargo, con las informaciones que contamos hasta ahora, ni el caso de Anauri ni el de los demás casos que he mencionado, arrojaron un indicio de lo que regularmente se conoce como desaparición forzosa. ¿Qué tal fue el caso de la niña Carla Maciel, defendida hasta la saciedad en esta misma tribuna por José Laluz, asumiendo día tras día el compromiso para dar con el paradero de una niña inocente que desapareció el 25 de junio de 2015 en el sector Los García, en Pedro Obrán, y que su osamenta, oigan bien, fue allá el 16 de agosto del año 2016, más de un año después de su desaparición. Pero fue hallada, insisto, gracias a los esfuerzos de una persona influyendo en nuestra sociedad como lo es José Laluz. Pero, y si alguien no hubiese, se hubiese hecho cargo de asumir con valentía hasta el último momento para dar con el paradero de una niña pobre sin condiciones sociales favorables, la hubiesen encontrado, es lamentable que en nuestro país no haya un sistema de conectividad inteligente donde a través de cámaras de seguridad se pueda realizar identificaciones faciales y rastrear, siempre y cuando sea en favor del ciudadano, a una persona. ¿Cómo puede ser que las cámaras de seguridad del sistema 911, cuando fuimos a ver en las Américas con el caso de Anauri, muchas estaban desconectadas y no se pudieron visualizar? ¿Acaso la inversión que se realiza en la inteligencia policial en la República Dominicana no genera dividendos para un ciudadano común y corriente? ¿Ese que es coloquialmente llamado el ciudadano de a pie o el dominicano de a pie? ¿Tenemos o tenemos que seguir acudiendo a los medios de comunicación masiva para que la vida de una persona sea valorada en su justa medida? ¿Acaso no tiene el Estado de salvaguardar la vida y la dignidad de las personas? Pero quiero entrar aquí a un último punto, y voy concluyendo. ¿Cuál es la relación? Porque mientras estuve haciendo estas investigaciones para el comentario de hoy, visualicé muchas informaciones en ese sentido. ¿Cuál es la relación de las desapariciones extrañísimas, sin ninguna explicación dentro del sentido común, con la venta de órganos en República Dominicana? ¿Existe en nuestro país el tráfico de órganos? A pesar, por ejemplo, de lo que dicen los doctores Fernando Morales Villini, que es el director del Instituto Nacional de Coordinación de Transplantes, y el transpantrólogo Giomar Figueroa, ven imposible la extracción de órganos para tráfico ilegal en el país y atribuyen a fábulas historias que han surgido al respecto. Sin embargo, investigaciones policiales detallan que los órganos del cuerpo u osamenta encontrada por investigaciones en el lugar denominado La Cuava, del kilómetro 23 de la autopista Duarte, donde encontraron a la niña Carla Maciel, fueron extraídos y vendidos a un centro de salud. Pedimos, señores, con vehemencia al director de la policía, Eduardo Sánchez González, y al presidente Luis Abinader, llevar hasta el último paso de los procesos de investigación en referencia a la desaparición de Anauri Castillos. Y con esto cierro. Preguntaba Rubén Blades en su ocasión de desapariciones, ¿a dónde van los desaparecidos? Busca en el agua y en los materrales. ¿Y por qué es que desaparecen? Porque no todos somos iguales. ¿Y cuándo vuelve el desaparecido JM? Cada vez que lo trae el pensamiento. El sol de los sábados, el sol de los sábados.